Esto es una obra alegre, una obra distinta. Muy ansiosos por inaugurar esta primera etapa y más ansiosos aún por comenzar la segunda, que es el salón de usos múltiples y el gimnasio. Esto fue un proyecto de dos consultorios y baños nada más. Y hoy estamos hablando de 155 metros construidos, con tres consultorios, tres baños, una administración, una farmacia, una cocina. Lo que nos entusiasma mucho es el apoyo de los vecinos, las consultas diarias, el pasar, a ver cómo avanza la obra. Esto ha superado ampliamente cualquier cálculo para nosotros. Queremos que realmente la comunidad pueda apropiarse de él, poder usarlo.